Animales acuáticos. Aquatic animals. Estos animales viven en el agua, ríos, lagos y mares. Estas hermosas criaturas tienen múltiplos colores y formas. Estos animales viven en el agua, ríos, lagos y mares. Estos hermosos criaturas tienen múltiples colores y formas. Pez payaso. Clown fish. Pez payaso. Clown fish. Cangrejo. Crab. Cangrejo. Crab. Cocodrilo. Crocodile. Cocodrilo. Crocodile. Delfín. Dolphin. Delfín. Dolphin. Pez dorado. Goldfish. Pez dorado. Goldfish. Medusa. Jellyfish. Medusa. Jellyfish. Langosta. Lobster. Langosta. Lobster. Olar. Pinguino. 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 Pinguin. Pulpo. Octopus. Pulpo. Octopus. Pulpo. Octopus. Ostra. Oyster. Ostra Oyster Caballo de mar Seahorse Caballo de mar Seahorse Foca Seal Foca Seal Concha Seashell Concha Seashell Tiburón Shark Tiburón Shark Camarón Shrimp Camarón Shrimp Calamar Squid Calamar Squid Estrella de mar Starfish Estrella de mar Starfish Starfish Steam Ray Mantarraya Steam Ray Mantarraya Tortuga Turtle Tortuga Turtle Morsa Walrus Morsa Walrus Ballena Whale Ballena Whale Ahora Repitan conmigo Now Repeat after me Pez Payaso Clown Fish Pez Payaso Clown Fish Cangrejo Crab Cangrejo Crab Cangrejo Cocodrilo Crocodile Cocodrilo Crocodile Crocodile Goldfish Goldfish Pez Dorado Goldfish Medusa Jellyfish Medusa Jellyfish Jellyfish Langosta Lobster Langosta Lobster Pingüino 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 Penguin Pulpo Actapis Pulpo Actapis Ostra Oyster Ostra Oyster Caballo de mar Seahorse Caballo de mar Seahorse Foca Seal Foca Seal Concha Seashell Concha Seashell Tiburón Shark Tiburón Shark Camarón Shrimp Camarón Shrimp Calamar Squid Calamar Squid Estrella de mar Starfish Starfish Estrella de mar Starfish Starfish Stingray Mantarraja Stingray Mantarraja Stingray Mantarraja morsa, walrus, ballena, whale, ballena, whale, creado con mucho amor para mi amada hija Rosalía. Created with lots of love for my beloved daughter, Rosalía. Por favor compartan, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.